Rafauna Rafauna iba caminando Con clarinha lleva por la vía Y la pobre se va preguntando De su vida que cosa sería De repente oyó un sollozo Vio la luz de una vela que ardía En la torre vivía un buen mozo Que obligado y cerrado vivía El muchacho provocó el humbroso Escuchó a la muchacha quegar Y le dijo niña no te quejes Que la vida no te trata mal Mira yo que estoy encerrado Y el camino me deja salir Mírate como un pájaro en vuelo Afuera tu se puede vivir Ay Rosaura Estoy encerrado Ay Rosaura Estoy amargao Ay Rosaura En esta torre Ay Rosaura Ni el viento corre Ay Zegismundo Déjalo ya Ay Zegismundo Penita me da Ay Zegismundo Tú vas a ver Ay Zegismundo Un sueño es Tolo 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 Como pájaro en una jaula Y se toca seguir respirando como los peces por fuera del agua Se me viene a la mente una historia Que de un sabio de un día escuché Una historia y su moraleja Que en versión de Don Pedro fue Mira niño, tú pon atención Te lo canto con el corazón Me da pena que pase tu vida Encerrado tú en esa presión Y dice Cuéntame un sabio de un día Tan pobre y mísero estaba Que solo se sustentaba De unas hierbas que comía Habrá otro entre si decía Más pobre y triste que yo Y cuando el rostro volvió Halló la respuesta viendo Que iba su sabio recogiendo Las hojas que la arrojó Quejoso de la fortuna Yo en este mundo vivía Y cuando entre mi decía Habrá otra persona alguna De suerte más importuna Piadoso me ha respondido Pues volviendo en mi sentido Halló que las penas mías Para hacerlas Tu alegrías Las hubieras recogido Ay Rosaura Estoy encerrado Ay Rosaura Estoy amargado Ay Rosaura En esta torre Ay Rosaura Ni el viento corre Ay Segismundo Déjalo ya Ay Segismundo Penita me da Ay Segismundo Tú vas a ver Ay Segismundo Un sueño es Todo lo malo es pasajero 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 Todo lo malo es pasajero